Mucho tiempo, aunque he encontrado en una casa borrada Esa guayaba no vañaba mucho Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca nunca me he encontrado Y me he encontrado en mi lugar Y me tuviera mi camino Encontré en una casa borrada Esa guayaba yo no pude hallar Buscando baila, bailando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Seguro que el cine que estaba todavía Aja Esto es frijacé de cabra para todos ustedes Buscando baila, bailando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Una guayaba sal de morena Una guayaba que te dé muerta Una guayaba, bailando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Una guayaba sal de morena Una guayaba que te dé muerta Una guayaba sal de más